A mí me interesa el teatro en relación con la literatura, con el actor y con el pensamiento. Y entonces creo que el teatro tiene que proponerse reflexiones, sobre todo preguntas, respuestas sobre grandes temas. Y el tema político es un tema pensado en general muy tontamente por el teatro. Y creo que ahí hay que pedirle prestado a la filosofía, ya que la filosofía le pidió tanto prestado al teatro, es hora que nos devuelva. Y me parece que la apuesta fue esta, representar un lugar difícil como es el Congreso y realizar una especie de conferencia o discusión de tesis sin ser solemne y con humor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.